La expresidenta de Brasil, Dilma Rousseff, dijo que el exmandatario Michel Temer reconoció un golpe de Estado en su contra, pero negó su participación y evitó comentar que toda esa maniobra política en su contra era para llevar a este país sudamericano hacia el neoliberalismo. Temer refirió por primera vez que la maniobra parlamentaria para deponer a Rousseff fue un golpe de Estado, a tres años del juicio político que destituyó del poder al expresidenta. En una entrevista con el programa Roda Vida de la Televisión Cultural de Brasil, Temer aseguró que jamás había apoyado ni hecho un compromiso con el golpe de Estado y que trató de impedirlo. Sin embargo, luego que en mayo de 2016 el Senado abrió un proceso político contra Rousseff que concluyó en su destitución, el que más se benefició fue Temer, quien asumió la presidencia del país y permaneció en el poder hasta finales de 2018. Michel Temer cometió un nuevo acto de sinceridad en Roda Vida. Admitió que sufrí un golpe de Estado y dijo que si Lula hubiera ido a mi gobierno no habría habido juicio político. Escribió este miércoles Rousseff en su cuenta de Twitter desde París, Francia, donde se reunió con el líder de la Francia insumisa, Jean-Luc Mélenchon.